Hola mis amigos, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Kika Rodríguez y en este video voy a ser tu profesora de inglés y voy a explicarles cómo usar las palabras WH words, WHERE y WHEN y cómo usar las preposiciones ON y AT ¿Qué tal mis amigos? Ahora les voy a mostrar, como les acabo de decir en inglés, las preposiciones ON y AT para responder las palabras interrogativas WHERE y WHEN WHERE significa DONDE y WHEN significa CUANDO ON es una preposición que sirve para expresar fechas o días de la semana como los que tenemos aquí Tuesday, Monday, Wednesday mientras que AT es una preposición que sirve para indicar ubicación o lugar Tenemos cuatro pequeños diálogos El video de hoy es muy sencillo, simplemente voy a mostrarles cómo preguntar con WHERE y WHEN y responder con ON y AT de acuerdo al contexto So, number one Paul asks Sandra WHEN o WHERE are you at school? And Sandra responds ON MONDAY AND TUESDAY OR AT MONDAY AND TUESDAY La respuesta es muy sencilla Tenemos días de la semana, siempre van con ON Si vas a responder el martes y el lunes es que te están preguntando por un CUANDO Entonces, vamos a usar WHEN WHERE ARE YOU AT SCHOOL? ON MONDAY AND TUESDAY Number two Mike asks Jessica ARE YOU ON WONESDAY? And Jessica responds I AM MY APARTMENT Si está respondiendo con un lugar como es el departamento MY APARTMENT quiere decir que aquí es AT Y si está respondiendo con un lugar es que le está preguntando, no por el lugar sino, fíjate bien, ONESDAY por, ¿Dónde estás el miércoles? O sea, si pregunta por el lugar WHERE OK WHERE ARE YOU ON ONESDAY? I AM AT MY APARTMENT Aquí tenemos ON NUMBER THREE TINA ASKS JOE WHEN OR WHERE ARE YOU AT THE RESTAURANT? Está preguntando por en el restaurante O sea, no puede decir ¿Dónde estás en el restaurante? No, porque ya está diciendo que está en el restaurante Más bien es por un CUANDO Porque ella responde con un día de la semana ON THURSDAY Y aquí nos quedaría WHEN WHEN ARE YOU AT THE RESTAURANT? ON THURSDAY Y la última, número 4 PETER ASKS MIKE ARE YOU AT THE RESTAURANT? ON THURSDAY ON THURSDAY ON THURSDAY AND PETER AND MY RESPONSE I AM GYM EN EL GIMNASIO ¿Cómo se dice EN EL GIMNASIO? EN EL GIMNASIO PLAYS AT THE GYM Entonces, responde POR POR UN CUANDO O POR UN DONDE RESPONDE POR UN DONDE WHERE WHERE ARE YOU ON SUNDAY? ¿DÓNDE ESTAS EL DOMINGO? I AM AT THE GYM OK Vamos a practicar un poquito lo que es pronunciación Repite conmigo, por favor WHERE WHEN ON AT No es AT Es AT Tienes que como que rasgar un poquito AT Paul Sandra WHEN ARE YOU No es YOU Es YOU WHEN ARE YOU AT SCHOOL ON MONDAY AND TUESDAY WHERE ARE YOU ON WEDNESDAY? I AM AT MY APARTMENT WHEN ARE YOU AT THE RESTAURANT? ON THURSDAY Sonido TH Como que así Metes tu lengua En medio de los dientes Y soplas THURSDAY 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 WHERE ARE YOU ON SUNDAY? I AM AT THE GYM OK Amigos Si les gustó el video Por favor denle un like Compártanlo Este es un video Bastante sencillo Bastante simple Pero Tú te vas a dar cuenta Cómo te es Tan útil Para Expresar estas Preposiciones Nos vemos Hasta la próxima Adiós To